Es cierto, algunas regiones del país ya alcanzaron la meta de vacunación para poderse lo quitar en espacios cerrados. Y vamos a comenzar este recorrido por nuestras regiones en Medellín. Más adelante iremos a la ciudad de Bucaramanga y también estaremos en Barranquilla. Sara Gudelo, ¿cómo está el panorama hoy en los centros comerciales y en los establecimientos y qué están diciendo los paisas? Paola, televidentes, buenas tardes. Pues mire, nosotros también nos vinimos para un centro comercial de aquí, de la ciudad, que es muy concorrido. Un domingo, un día como hoy, sin embargo, estamos viendo que todavía muchas personas siguen utilizando el tapabocas justamente porque todavía no se sienten tan seguros de quitárselo. Otros nos dicen que no conocían, que a partir de hoy ya se lo podían quitar, pero pues el panorama está así, como ustedes ven. Hay gente que lo tiene, hay gente que no. Aquí, por ejemplo, este vecino, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, José López. Don José, ¿usted qué opina que a partir de hoy ya no tengamos que usar tapabocas en espacios cerrados? Muy bueno. ¿Le gusta poder ver a los dos? Que nos quiten la máscara, ¿cierto? Usted, sin embargo, todavía lo tiene puesto. ¿Sabía que comenzaba la media hoy? Sí, yo vi más o menos por la televisión que ya... ¿Se lo va a quitar de una vez o lo va a seguir usando? Hay que usarlo unos días, ahí más, vamos a ver. Listo. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos aquí a hablar aquí con la otra señora vecina. Buenos días, tardes. ¿Cuál es su nombre? María Eugenia Ocampo. Doña María Eugenia, usted está usando tapabocas, pero ¿sabía que a partir de hoy ya no lo tiene que usar en un espacio como este? Ah, no, no sabía. ¿Cómo le parece esa noticia? No, pues espectacular, porque esto es muy incómodo. ¿Le estorba mucho el tapabocas? Sí, bastante. Me lo tengo que poner por necesidad y precaución, pero para nada me gusta. ¿Usted ya está vacunada? Sí, claro, tengo las tres dosis. Muy bien, esa es la idea, seguir invitando a los paisas para que se vacunen. En este momento estamos en un 98% de la población con la primera dosis. Todavía nos faltan 2.000 personas, muy poquitas para poder llegar a ese 100% y con las segundas dosis tenemos el 40% de la población. Pero otra de las ciudades que también se quita el tapabocas hoy en espacio cerrado es Barranquilla. Daniela, ¿cómo están las cifras de vacunación en su ciudad? Adelante, buenas tardes.